¿Cómo desapegarse de una persona con tres sencillos pasos? Si estás en este video es porque recientemente has estado o en una relación tóxica o sientes que ya no tienes control sobre tu vida porque te están controlando e inclusive quizás terminaste una relación ya hace bastantes semanas o meses y no logras superar a esa persona. O más bien no logras desapegarte del sentimiento porque dices aún la amo o aún lo amo. No entiendo por qué, ya sé que no me hace bien. Sin embargo, ese sentimiento vive, ¿cierto? Y te entiendo porque yo he estado en tus zapatos, he pasado por muchas relaciones así. Y antes de saber este método y antes de saber a través de la psicología cómo pueda recuperar yo mi vida, tenía que entender estas tres cosas que te quiero compartir en el video del día de hoy. Ahora, quiero que entiendas que esto no es como una varita mágica, que para que pueda suceder y que puedas lograr desapegarte exitosamente de una persona y sigas con tu vida, necesitas primero empezar a crear ciertos hábitos dentro de ti. Es decir, desde cómo piensas, cómo sientes, todo esto tiene que ver con la programación neurolingüística, que es la parte en la que estoy certificada y soy coach. Y también soy especialista en psicología positiva. Entonces, es muy importante que prestes atención porque todo está en el poder de la mente. Quizás yo te puedo dar estos tres pasos y te puedo entrar por un oído y salir por el otro. Lo importante es que aprendas a manejar tus emociones y no estés atado a nada, ni a nadie, ni a ningún sentimiento del pasado y mucho menos a esa persona que tú sabes que te está haciendo daño y a esa persona que no te ha traído nada de bien. Mira cómo andas y mira por qué no has podido soltar. Antes de comenzar, te quiero revelar un secreto y es que si te quedas hasta el final de este video, te voy a dar una invitación y un regalo, una oportunidad que no te puedes perder para que puedas sanar tu corazón roto, pero solamente las personas que se queden hasta el final. Así que disfruta este video, compártelo con alguien y agárrate porque estás a punto de desapegarte de esa persona que te ha hecho tanto daño. Lo primero que necesito que entiendas es que podamos definir si verdaderamente era amor lo que tenías en tu relación o era una codependencia. Confundimos ambos conceptos a lo largo de las relaciones porque creemos que el necesitar a alguien y estarle diciendo a alguien, te necesito porque sin ti no puedo vivir o no sé, eres el amor de mi vida y no sé qué voy a hacer cuando ya no estés. Toda esa parte, a pesar de que suena muy bonito y romántico, tiene que ver desde el lado de la necesidad, es decir, la codependencia, quitarle esa parte de expresión y facilidad a la persona. A que el amor, el amor que es, el amor es libre, el amor deja ser a uno, el amor tiene que ver con esta parte de ser independiente, de que puedas tú crecer y hacer tu propio camino a la par de otra persona, pero sin tener que limitarlo. Uno de los mayores problemas para las personas para entender este concepto es que creen que al momento de estar enamorados y el decir, no te dejo ir, que vayas sin que me pidas permiso a tal fiesta o con tus amigos, esas limitantes es como me quiere y como es una persona mandilona o es una persona que quiere estar conmigo, eso significa que me ama, pero no. O sea, tú eres una persona entera en la que estás compartiendo tu vida o debes de compartir tu vida con otra persona entera. El problema es que muy probablemente tú estás así, es decir, eres una mitad y estás en búsqueda de tu otra mitad, que es tu otra media naranja. Entonces, ¿qué pasa cuando terminas la relación? Te sientes vacío, ¿no? Te falta la mitad de tu corazón literalmente. Entonces, claro, si tú no estás completo y no estás seguro de lo que quieres y qué vas a hacer, te vas a sentir siempre vacío. Ahora, ¿no creas que esto significa que no te debe de importar la otra persona ni mucho menos? Es simplemente entender que es sano que las dos personas tengan sus vidas un camino y que aparte encuentren un punto medio en donde compartan. Por eso, desde el principio, han querido compartir su vida porque les gusta quizás salir de viaje, comparten las mis pasiones, les gusta hacer actividades afuera, yo qué sé. O sea, tienes que tener ese punto medio para seguir estando en la misma línea con esa persona y compartir y construir una vida juntos. Porque si estás en caminos distintos, entonces por eso te sientes tan inseguro, tan dependiente. Porque si la persona y la relación te causan inseguridad y estrés, entonces significa que traes una dependencia emocional o la otra persona te está absorbiendo y por eso no has podido superar a ese famoso ex, a esa famosa persona. Punto número dos. Verdaderamente quieres desapegarte de esta persona, seguir con tu vida. Tú ves que ellos ya están haciendo su vida muy contentos, muy campantes y tú sigues dándole vuelta a lo mismo. ¿Y por qué? Y voy a encontrar la razón. Y soy detective. Voy a entender el por qué me dejó. No, nadie te dejó. La persona decidió irse y tú necesitas aprender a desapegarte de las personas que no quieren estar contigo. Segundo concepto mío tiene que ver con la parte de manejar tu independencia. Es decir, dejar de estar en la incertidumbre del necesitar a la otra persona porque tú no necesitas a nadie, tú puedes ser una persona independiente, tener tu propio dinero, tus propios hábitos, tus propias pasiones, como las tenías antes de la relación. Quizás estás confundida ahorita porque compartí muchas cosas en común y eso te recuerda a esa persona y dices, sin esa persona no quiero hacer eso, ¿verdad? Y hay que entender que normalmente este concepto de ser independiente a veces lo asocian con, ah, pero es que si soy independiente y entro a una relación, entonces eso va a significar que no me importa la otra persona o que tengo indiferencia. No tiene nada que ver eso. El que tú seas independiente te hace una persona más atractiva. Entonces, estando en una relación probablemente estás en este video porque perdiste tu independencia. Creíste que tan solo podías construir una vida estando al lado de ellos o estando al lado de ellas, pero necesitas reconocer tu poder y reconocer que puedes ir construyendo cosas y la persona que venga a tu vida a sumar, a preguntarte cómo vas, en qué te ayudo, cuéntame de tu vida, sin estarte quitando algo o haciéndote sentir que sin ellos no eres nada, ahí va a ser el lugar donde te vas a quedar. Pero por lo pronto, ahorita necesitas huir a esa persona que te ha hecho codependiente. Y hay que entender que normalmente este concepto de ser independiente a veces lo asocian con, ah, pero es que si soy independiente y entro a una relación, entonces eso va a significar que no me importa la otra persona o que tengo indiferencia. No tiene nada que ver eso. El que tú seas independiente te hace una persona más atractiva. Entonces, estando en una relación probablemente estás en este video porque perdiste tu independencia. Creíste que tan solo podías construir una vida estando al lado de ellos o estando al lado de ellas, pero necesitas reconocer tu poder y reconocer que puedes ir construyendo cosas. Y la persona que venga a tu vida a sumar, a preguntarte cómo vas, en qué te ayudo, cuéntame de tu vida, sin estarte quitando algo o haciéndote sentir que sin ellos no eres nada, ahí va a ser el lugar donde te vas a quedar. Pero por lo pronto, ahorita necesitas huir de esa persona que te ha hecho codependiente. Y tercero y último punto de los más importantes para poder desapegarse de una persona finalmente es que tú puedas comenzar a estar en este modo, como yo le llamo, incógnito. Incógnito como si fueras un fantasmita y te puedas desaparecer de la vida de esa persona. Es decir, si puedes bloquear los mensajes, lo que estás haciendo, lo que dice, o sea, para que no te influyan tus decisiones, como aún sientes ese apego emocional, es muy fácil que te acuerdes de los momentos buenos. Eso es lo que tienden a ser las relaciones tóxicas. Manipulan tu mente y juegan con tu parte intelectual. Por eso es tan poderoso cuando decía al inicio de este video que puedas manejar tus pensamientos. Porque si no manejas tus pensamientos, te vas a acordar solo de esos momentos donde eran felices, los cinco minutos que hubo esa chispa. Y eso es tan peligroso porque vuelves a entrar en el modo condependiente y no en el modo independiente, amoroso y poderoso, ¿cierto? Y si te estás preguntando que cómo logras estar de manera exitosa, en modo incógnito, o que sigas con tu vida como si esa persona nunca existió, pues recuerda, vinimos a este mundo solos, nos vamos solos. Y si estás aquí, es porque quieres mejorarte y quieres desapegarte. O sea, ya traes la disposición. Aparte, tú tenías una vida y tienes una vida antes de esa persona. ¿Cuántos años tienes? Todo ese tiempo antes, tú vivías tu vida sin la necesidad. Te fue implantando esa necesidad y te hizo creer que si tú estás con esa persona, entonces yo ya no puedo vivir sin ti. Yo ya nunca voy a ser feliz si no estoy contigo a tu lado. Es, te agradezco que me hayas hecho feliz porque en ese momento me hiciste feliz, pero yo puedo y me doy permiso superar mi dolor y ser feliz creando una vida nueva y hasta inclusive con alguien más. Tan es así que me doy permiso porque tú ya lo hiciste, ¿cierto? Tu expareja ya está en otro lado. Así que espero que este video te haya ayudado a que aprendas a encontrar el poder que llevas dentro para desapegarte de una persona. Estos tan solos eran tres mini estrategias de toda una masterclass completa que tengo que te quiero invitar, que no tiene costo. Es una masterclass que te enseñaré cómo sanar un corazón roto cuando aún amas a la persona. Si esto te transformó, te movió el tapete, te va a encantar. Es más, estoy dejando aquí abajo en la descripción el link para que puedas accesar y apartar tu lugar porque son pocos. No tiene costo. De hecho, es contenido que no puedes encontrar aquí dentro de mi canal, dentro de mi plataforma, aquí con los videos. Es algo que nunca han visto y que es una clase en vivo que quiero compartir con ustedes. Así que te quiero ayudar a sanar las heridas emocionales, alejarte del dolor y alejarte de la gente tóxica a tu vida. Así que nos vemos en esa masterclass. No dejes para mañana lo que puedes arreglar hoy. Te quiero enseñar cómo sanar y cómo colorear un corazón roto porque he desarrollado mi método Superatex que te quiero revelar que en menos de cuatro semanas puedas lograrlo. Pero bueno, eso ya es más a profundidad. Eso sé que es contenido que vamos a ir viendo dentro de la masterclass que vas a disfrutar. Y es más, quiero que te des cuenta que no todos los corazones se rompen igual. Quizás has estado siguiendo una fórmula que por eso no te funciona. Eso de que el tiempo cura todo y el tiempo sana todo no verdaderamente es cierto. Necesitas hacer un trabajo emocional, psicotransformativo en el que te quiero llevar de la mano y te quiero ayudar a lograrlo. Así que no olvides darle manita arriba a este video, compártelo con alguien que le pueda ayudar y en la descripción se encuentra el link para que te inscribas a mi masterclass gratuita.